Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Yo, 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 yo Es una querida, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el bien de dominar Una abusadora, ella como sabe es de devor y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te tome ya la vista, para ser chicera. Uno muy turista, que si es maliciosa, yo que la canté como una diosa amiga y no y ahora me llama como loca, ajá. Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos de acudirme y arquea, ajá. Presea, dale, presea, que pocos son los índices que caen y el arquea, ¿sabes? Presea, dale, presea, desde esta mañana no te ves que te lo llevo, ajá. Presea, dale, presea, ahora estoy pelota porque otra me desea, ajá. Esta noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes a alguien, yeah. Y tú, fallaste, pero ya es tarde, y tú, fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó entre tú y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!